La Alianza Interétnica por la Paz es un esfuerzo de voluntades entre dos organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional, como la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados Afrodés, precedida por el rioseño Marino Córdoba, y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONID, con presencia en cinco territorios, de los cuales dos pertenecen al Departamento del Chocó. Hoy estamos hablando de la oferta que la Alianza trae para las comunidades afros e indígenas en el territorio, consejos comunitarios, resguardos indígenas, organizaciones de mujeres, organizaciones de jóvenes, con todos. Pero ese esfuerzo de nosotros, de la Alianza, puede ser muy importante y puede ser mucho más efectivo a la medida que se pueda articular con la institucionalidad. Es importante para nosotros hoy conocer cuál es la oferta institucional que tiene el municipio de Riosucio para esta población y cómo articulamos ese esfuerzo de la Alianza con el municipio, cómo articulamos con la pastoral social, que también está haciendo un trabajo importantísimo en territorio, cómo articulamos con otras instituciones que están aquí, la educación, las universidades, cómo articulamos con otras instituciones del orden nacional y del orden departamental que asisten también a este evento. Y eso nos puede dar la mejor posibilidad de atención y de mejoramiento de calidad de vida de nuestras comunidades a la medida que podamos articular. La Alianza es una apuesta en territorio que trabaja dos áreas fundamentales. El tema de las economías propias de nuestras comunidades y el tema del fortalecimiento organizativo. Ahí tenemos una estructura para cada una de estas áreas, tenemos un gerente. Pero no va a ser suficiente nuestro esfuerzo a la medida que lo hagamos solo. Por eso, este desayuno en el día de hoy busca sentarnos con toda la institucionalidad para poder discutir o analizar y coordinar sobre todo ese esfuerzo para generar un mayor impacto en las comunidades y para poder alcanzar un objetivo de mejor manera. Desde la gerencia queremos apoyar y aportar al fortalecimiento de las capacidades de gestión del liderazgo tanto de la región pacífico como la región caribe. Y también queremos aportar al fortalecimiento de las estructuras de gobierno propio a través del empoderamiento de los líderes para gestionar ante las entidades de orden nacional e internacional respuesta a sus demandas. Pero también generando espacios de debate interno que permitan fortalecer niveles de democracia, de participación y de ejercicio de gobierno al interior de las estructuras de gobierno propio. Básicamente a eso apostamos y queremos hacer ese trabajo también articulando esfuerzo con la institucionalidad nacional y regional, pública y privada. Uno de ellos es Río Sucio, que con más de 55 mil habitantes aparece solo por debajo de Quibdó, la capital chocuana con mayor número de población y que está ubicado en todo el corazón de la región del Bajo Atrato. Fue el escenario para realizar el lanzamiento de esta alianza con las instituciones públicas y privadas de este municipio. La verdad que a mí me parece muy importante esta alianza que tiene la organización Afrodes y la alianza indígena La Uní. Para nosotros aquí en el municipio de Río Sucio es de gran alegría. Sentimos un bastante alivio que ya estas organizaciones piensan en estos municipios atropellados por la violencia y creemos que esta alianza va a ser para el gran beneficio de estos consejos comunitarios, estos resguardos indígenas, las organizaciones, porque miramos esta alianza con una fuerza, con una gana de trabajar con propósito de fortalecer a estos consejos comunitarios, a estos resguardos indígenas, con proyectos productivos, con proyectos de seguridad alimentaria y esto creemos que para un futuro puede traer un gran desarrollo para nuestras comunidades. Me encuentro aquí en Azcoba participando en esta gran alianza para la paz, donde unos riosuseños han querido emprender acciones para luchar por este gran territorio y también por el chocón general. Desde la alcaldía municipal en cabeza de Conrad Baloyen Mendoza estamos aquí presentes, aprovechando esta oportunidad que nos han traído para trabajar de la mano, porque como sabemos, una sola golondrina no hace verano, pero articuladamente podemos gestionar grandes proyectos que vayan en beneficio de nuestra comunidad. Ríasu es uno de los municipios con mayores afectaciones en cuanto a las consecuencias del conflicto armado del país y en las necesidades básicas insatisfechas. Estas características lo convierten en uno de los principales propósitos de la alianza para impactar positivamente en su sociedad. Las líneas económicas propias es uno de los componentes que fueron presentados en el lanzamiento de esta alianza. Esta es una alianza, una juntanza entre afros e indígenas, que tiene un segundo componente en su programa de mejoramiento de condiciones de las comunidades. Este programa de economías propias está orientado en dos líneas. Uno es la línea de soberanía alimentaria, en la que se pretende generar las capacidades existentes en los territorios para producir su propia alimentación y también se quiere tener unos intercambios de encuentros y saberes en los que se permita a su vez conocer un poco toda la cultura que gira en torno a la producción agroalimentaria de las comunidades étnicas, pero también de dar a conocer en diferentes escenarios toda esa capacidad y todos esos productos que de una u otra manera hacen parte de la cultura local. Y se van a hacer también unos encuentros regionales en los que se va a dar a conocer a la región productos que son significativos para estas comunidades y que puedan tener un potencial para ser comercializados en las mismas regiones. También tienen una segunda línea de trabajo que tiene que ver con el fortalecimiento de actividades productivas y en este caso se va a trabajar con el tema de artesanías, bajo el entendido de que la mayoría de comunidades y no todas, siempre tienen esta actividad como una actividad complementaria en cuanto a la generación de ingresos que aporta a la economía familiar y que puede ser un factor de desarrollo clave para las mismas comunidades. En esta línea también se está proponiendo apoyar o fortalecer un tema de generación de valor agregado a través de un recurso muy importante que se tiene en los territorios, en este caso de riesgos y jurados como es la producción de plátanos y lo que se pretende es generar procesos de transformación o en su defecto apoyar a procesos de transformación que ya estén gestionando. Entonces con estas líneas básicamente es que la alianza le aporta al fortalecimiento de las economías propias y lógicamente que hay que hacer todo un encadenamiento productivo, la alianza también pretende generar todas alianzas comerciales. Esta alianza interétnica por la paz es desde sus bases una apuesta interétnica donde se destacan dos personajes ilustres del municipio de Río Sucio Luis Ebel y Sandra Escasamá, el primer senador nacido en el río Salaquí. Su amplia experiencia en los procesos organizativos lo llevó a presidir la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIT y Marino Córdoba, un reconocido activista, defensor de las víctimas del conflicto armado que vivió en carne propia el desplazamiento y hoy representa a Afrodes, la Asociación Nacional de Afrocolombianos Desplazados.